Radio Carmen Ahora que el tiempo ha pasado Lleguemos a su lado Como todo el Uruguay Porque abrimos las puertas al futuro Con orgullo a su lado quiere estar Radio Carmen en su onda y con su gente Siempre humana y diferente Llega todo el Uruguay Radio Carmen en su onda y con su gente Tan humana y diferente Llega todo el Uruguay